Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Llevan a la justicia implicados en plan contra Nicolás Maduro. El fiscal venezolano afirmó que la detención de los seis ciudadanos se realizó en el estricto apego al respeto de los derechos humanos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio Público de Venezuela informó el lunes que se llevó a cabo la presentación de seis personas por su presunta participación en la operación conspirativa denominada Brazalete Blanco. A través de su cuenta, el fiscal general del país suramericano, Tarek William Zapp, señaló que tras ser emitidas las órdenes de aprehensión y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales, solicitarán la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadanía Rocío de Carmen San Miguel Sosa. Según el fiscal venezolano, la ciudadana es acusada de los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración y asociación, entre otros. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. A la fuerza sería devastador para Colombia. Y no me refiero solamente a una ola migratoria, sino todo el efecto desestabilizador de esa zona gris en que se ha convertido en la frontera. Y el hecho de que Maduro le ha dado un santuario para la operación del ELN en nuestro país, Venezuela se ha convertido en el cuarto productor además de cocaína en el mundo. Entonces, aquí hay un tema grueso para Colombia. Mientras que un cambio de gobierno en Venezuela, de sistema en Venezuela, una transición hasta energéticamente es estratégico. En el caso de Colombia que necesita gas y que tiene problemas de esta materia, déficit en esta materia. Y después está efectivamente lo que ha sido la posición del presidente Preto durante años. Por cierto, cuando se anunció el 30 de junio, mi... Ah, pero tú estabas ese día. Fue uno de los primeros que reaccionó. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual, insisto, se están moviendo muchas cosas. Hay muchos intereses desplegados y al final yo no tengo duda que vamos a terminar alineando todos los intereses de actores convencionales y no convencionales dentro y fuera de Venezuela con una transición ordenada. ¿Me explico? No tienes que lograr que ellos vean que no es solamente un tema de justicia, de derechos humanos o del bienestar de los venezolanos. Es por su propio interés que esto ocurra. Y al final, un acuerdo de esta naturaleza exige compromisos y garantías entre las partes. Y hay que lograr que el país lo respalde y lo acompañe. Y para que eso ocurra, tú necesitas liderazgos que tengan credibilidad, respeto y confianza. Y confianza, sobre todo, por parte de la gente. Y yo tengo claro, estoy convencida que los presidentes que han estado en circunstancias similares a lo largo de su vida, esto lo entienden claramente. ¿Pero existe el puente de comunicación con los Estados Unidos? Hay mecanismos de comunicación con muchos gobiernos, con casi todos los gobiernos de América Latina. Bueno, trae la conversación un poco a cosas más de asfalto, digamoslo así, ¿no? Y es sobre la construcción de esa fuerza ciudadana que nos comentas. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es por Magalimela. Porque ha sido noticia que hay una operación para impulsarla como ella va a ser la candidata a sustituta. ¿Eso es verdad o no es verdad? Me toca preguntarte, ¿no? Bueno, fíjate, todo el mundo sabe que quienes estamos comprometidos en esta causa, no en esta casa, en los cientos de casas, en los miles de comanditos que se han construido, compartimos lo que significa hasta el final. Y hasta el final es cumplir el mandato del 22 de octubre. Y eso significa que la gente eligió su candidato y que no lo impone nadie a dedo. Maduro no escoge el candidato de la oposición. La gente ya lo escogió. ¿Pudiera ser, Magalí, o cualquier otro nombre, una candidatura guardapuesto para alargar el tiempo de discusión sobre su participación en la elección hasta el lapso de sustitución de candidatura? Cosa que la oposición ya ha hecho antes en otros puntos. Sí, lo han hecho antes. Yo creo que nosotros no tenemos que especular sobre estos temas que generan confusión. Víctor, yo no lo voy a hacer. Aquí hay un mandato y ha quedado claro lo que significan elecciones limpias y libres en el acuerdo de barbados para la comunidad internacional, pero lo más importante, para la gente. Y el punto uno es que la gente pueda elegir a quien le dieron ese mandato en elección primaria. ¿Cómo es la unidad de la oposición? ¿Cómo está? Hasta ahora hemos visto a los candidatos de la primaria que participaron allí, acompañándote, porque la mayoría de ellos, y han mantenido la cosa de nuestra candidata, es la electa por la gente. Pero también, al final de cuentas, hay partidos que pudieran impacientarse porque la candidatura no puede ser habilitada, que digan, bueno, yo tengo X o cual tarjeta y necesito postular algo. ¿Cómo sientes la unidad de la oposición en ese sentido? Oye, mira, yo te voy a decir que la inmensa mayoría, súper bien. Yo acabo de estar, como sabes, en Huarico, he estado en distintas partes del país, y lo que yo veo es los partidos en sus bases súper activos, pero además, genuinamente. Tú sabes cuando la gente lo está haciendo de corazón. Y aquí hemos integrado en todos los equipos, en todas las centrales que conforman el comando, gente que viene de organizaciones de la sociedad civil, que tienen redes en todas partes, y gente de todos los partidos, partidos que participaron en las primarias y también partidos que no participaron en las primarias. Y a todo lo largo del espectro, te advierto, para mí es muy gratificante y es un gran compromiso. Y yo siempre le he dicho, o sea, aquí no hay política de cuota. Esto no es que tú sabemos repartir, no, 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 los mejores. Y eso le hemos pedido, mándennos a su mejor gente, los que más saben del tema electoral, del tema de comunicaciones, del tema de activismo, y están súper activos. Mencionas las bases, pero ¿y las cúpulas de los partidos? Bueno, yo converso con muchos de los jefes de los partidos, de verdad, pero además con mucha frecuencia. Y es más, se están manifestando públicamente. Y te digo una cosa, creo que de verdad lo están haciendo genuino, de corazón. Sienten, igual que tú, que yo, que si queremos una Venezuela que cambie, la oportunidad es este año. Y que esa oportunidad implica un trabajo de todo el mundo. Esto yo no lo puedo hacer sola, ni solo un partido, ni solo un comando, ¿no? Es todos. Haber dicho que el gobernador de Varginas es, cito, absolutamente afín a Maduro. Hay gente que dice ser opositorio y no lo es. ¿No es un poco duro? Como un integrante de un partido de la plataforma, que además fue alegro con los votos de la unidad democrática y todo lo demás. Bueno, pero es que yo creo que el mandato de la unidad lo recibimos el 22 de octubre. Y el que va contra ese mandato va contra la unidad. Te quiero preguntar, para ir rapidito con esto, sobre la articulación de ganas de los comandos regionales. Hablabas de miles de comanditos. ¿Tienes el número de cuántos? No, vale, que lo voy a tener. Porque además, déjame entender esto. Fuente Ovejuna. Esto es espontáneo. Aquí todo el mundo arme su comandito. Donde esté, y te lo digo, estoy diciendo literal, en el mercado, en el carrito, en el charro. Estás con los panas, en el patio o las criollas, en tu familia, monta tu comandito. Estos son los núcleos de articulación ciudadana. Y en su debido momento, la articulación entre todos los comanditos se dará. En un documento que pude ver, sobre cómo era la constitución de los comandos de campaña estatal, municipales, barroquial, se planteaba esta estructura, ¿no? Una estructura circular, organización de electo, operaciones políticas, ganas, comunicación y dirección de comando. Esa organización de comandos, ¿cómo va? ¿Ha avanzado a estas alturas del año? ¿O todavía no se ha empezado? Por supuesto que sí. Estas son las centrales y están funcionando. Por cierto, el documento no es público. Yo sé. Pero, no, esto es un concepto muy bien pensado. Lo hemos usado. Es eficiente. Efectivamente, es muy ágil y permite la articulación y la participación de mucha gente. Hay algunos que van más rápido que otros y eso es normal, Víctor. Hay estados donde la articulación fue inmediata con los partidos. En otros ha costado un poco más. Igual los municipios. Pero está avanzando. Los partidos están desplegados. Y basta con ver dónde están los líderes políticos haciendo. Porque el mundo te dice, bueno, pero yo qué hago. Nadie tiene que preguntar. Todo el mundo sabe. Aquí hay trabajo para todo el mundo. Te lo pregunto porque, además, a escala nacional, también en plan de información dentro de los sectores de la oposición, dice, bueno, nadie sabe todavía si el comando de campaña nacional no se ha integrado a los actores de la plataforma unitaria. No se ha establecido qué rol deben cumplir los partidos y distintos sectores entre esas estructuras. El 15 de noviembre de 2023 se le hició una propuesta a la candidata desde los partidos de la plataforma unitaria de cómo articular la campaña. Y se dijo que iba a haber una respuesta y aún no se han recibido esa respuesta. ¿Qué pasa con la articulación de cómo de campaña y la plataforma unitaria? Oye, la persona que te haya dicho eso no puede estar en los partidos de la plataforma. Porque con la plataforma unitaria y con muchos otros partidos, esos equipos están funcionando activamente. Y con representación de todos los partidos que han propuesto nombres. Y están andando. Pero la información está fluyendo bien entre los actores. Obviamente a ese sector no. Le digo porque en otra entrevista, o sea, esto ya es otra voz, digamos, que es Andrés Caleca. Andrés Caleca dio una entrevista ayer. Oye, por favor, tú puedes atender aquí que Miguel, este es de Puerto Yacucho, me ha llamado tres veces, no sé si está pasando algo allá. Andrés Caleca dio una entrevista ayer diciendo, le preguntaba sobre ganas, ¿no? Y decía, bueno, estoy citando cosas que dijo, no sé si los partidos se están organizando o si la candidata está organizando con ellos. Creo que no se ha concretado. Y esto es una cita. Hecho de menos un comando nacional de campaña con grandes figuras del país que represente a toda la Venezuela unida. Todos los responsables de comandos regionales son solos del equipo de la candidata, de 20. Es importante que se vea que no es 20, solamente que estén las candidatas solas. Digamos, de pronto porque este ya es otra voz incluso, esto es una cosa de declaración pública, de Andrés Caleca, que ha sido abiertamente. Bueno, yo lo lamento mucho que se sienta así. Nosotros hemos invitado a todos los actores. Algunos han acudido y otros no. La inmensa mayoría han acudido y las puertas están abiertas para todos los que quieran ayudar. Y en Gana están participando gente maravillosa de todos los sectores del país. Son referentes y es gente honorable. Y también a nivel de los estados. Y está agarrando muchísima fuerza. Quiero terminar esta entrevista preguntándote qué es lo que más le hace falta justamente a la candidatura o a la candidata de María Corinda Machado para que esto tenga el ritmo que debe tener de cara a unas elecciones que accionan a algún fin de este año. Plata. Plata. Es verdad. Necesitamos ayuda, ¿sabes? Y necesitamos que todo el mundo ponga un poquito. Esto se ha hecho así, con las uñas. Todo el mundo pone lo suyo, ¿no? Y sí se nos está acercando gente. Y es muy emocionante. Cuando hay gente que dice yo confío, yo, esta es la mejor inversión porque esta es una inversión por Venezuela, por mi futuro, por mis hijos. Y cuando tú ves que la gente pone su casa, pone su carrito, pone su espacio, pone la comida, es algo que el país se lo apropió. Es muy hermoso. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.